seguimos con más vórtice deportivo nos vamos a ir rapidito al michel porque finalizó un estibar con lucho franchi campeón y ya comienza pronto uno nuevo por eso esteban mancini de la tierra de medianos patito querido como andas buenas noches todo bien hola buenas noches muy bien contentos y satisfechos con las pruebas de ayer bueno justamente contame qué onda la avispa cómo estás si la ansiedad te maneja si no tipo de varias temporadas pero bueno siempre uno puede tener ansiedad no esteban el día que la pierda no tengo que correr más realmente sí muy muy embalado más que nunca creo por el rendimiento del auto como te decía realmente me asombró lo bien que va lo rápido por ahí que le tome la mano bien nos queda por ahí definir del todo si funciona o no el día viernes que vamos a ir a las pruebas pero a las pruebas de la aldea me refiero sí 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 pero lo que fue a cambio realmente es más que conforme tanto con el chasis como el motor que es un motor nuevo así que muchas ganas realmente tenía muchas ganas de probarlo y ahora que lo probé creo que tengo más ganas todavía por por lo bien que anduvo así que estamos tanto yo como los chicos todos estamos en cuanto cambia el manejo del chasis anterior a la avispa y por qué también te decidiste por por construir uno no la decisión por ahí fue medio creo que en conjunto con fer hace tiempo que tenía ganas de hacer algo que hagamos algo juntos él también hace rato que veníamos amagando a mí siempre de mi parte siempre me gustaron los chasis de él y bueno se dio esto ahora como dije ya el año pasado que se había hablado algo de que se manejó un auto de él nuevo que estaba construyendo que era la avispa que bueno del inicio que me viene mostrando cómo cómo lo iba construyendo y todo y bueno ahora se dio nuevamente bueno obviamente aproveché la oportunidad y bueno después un poco también es un nuevo desafío que es algo lindo por ahí veníamos tal vez un poco cansados de laburar y esto como que nos da más ganas de vuelta nos retoma la la gana y la energía para para encarar un nuevo campeonato con más ganas que nunca así que fueron muchas cosas que se fueron dando y creo que hoy en día después de más que nada después de lo del día de hacer estoy más más que conforme por la decisión que tomamos franchi sigue de fiesta por allá o se calmó estaba hoy justo estuve con él estaba trabajando en el auto de digo neto así que creo que se hace calmo un poco y si me imagino me imagino pero bueno merecido lo tenía luchito que manera de sufrir si si más vale que si fue mirar la tabla de posiciones bueno a la posición la forma mejor durante el año que fue que más puntos sumó por ahí lo de roy que tuvo la mala suerte que tuvo pero si no también estaba tranquilamente para salir campeón pero bueno el lucho hizo las cosas bien lo que tenía que hacer siempre tranquilo y y bueno yo le doy mucha importancia a lo que hizo su hermano vicermont en el laburo del auto así que se lo merecen los dos tu estival que qué balance podés hacer esteban tan raro para todos no pero a nivel personal no fue bueno me hubiera gustado para y terminar la última fecha con chance sí nos faltó un poco más que nada suerte por por lo que pasó en el playoff pero el campeonato fue bueno fui protagonista gané eh tres finales que que no es poco hoy en día llegar a ganar una final de un estival sabemos lo difícil que es y bueno eh logramos tres triunfos eh yo creo que es muy bueno ojalá este sea igual o mejor eh que nos acompañe un poquito más la suerte nomás pero eh yo creo que el campeonato en definitiva fue un año bueno y más todavía comparando lo que había sido el año anterior que para mí quedar con el número 13 eh fue muy malo fue un año muy muy malo en todo sentido pero bueno eh por suerte este año eh volvimos a estar bien adelante y como dije eh estoy entre todos así fechos con el campeonato y ojalá siga como dije ojalá siga así este año que estamos en el campeonato como se pasó eh sí obviamente porque a ver uno uno veía y lo decías vos ¿no? la la paridad o lo bien que hizo todo Lucho Franchi eh que la rompió en la etapa regular Roy Altamirano pero no pudo en los playoff también tenés que tener un poquito de suerte en estas fechas ¿no? eh y qué injusto que es a veces para algunos que en la regular hacen todo y todo lo que no les pasa en esa etapa les empieza a pasar en los playoff sí, sí eh en definitiva todos los campeones en el momento también yo tuve la suerte que se necesita para ser campeón tiene que estar eh Lucho la tuvo obviamente porque siempre tuvo eh digamos en el sorteo siempre tuvo buena bueno lugar de de largada entre todo con pilotos eh no muy rápidos son unas series complicadas digamos sí, sí en las finales que salvó varias veces de de ir al vuelco eh que por ahí lo que eh por ahí más me me castigó a mí fue bueno no fue vuelco en realidad pero bueno yo que contra las gomas sí, me acuerdo lo mismo le pasó a Rod eh fueron cosas que que son muy de mille que pueden pasar y y que a él no le pasaron eh pero bueno como dije es la suerte que que tiene que estar para poder lograr un campeonato aparte de todo el resto de eh de hacer las cosas bien como la hizo Lucho y y de tener un auto muy confiable como 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 lo tuvo que nunca se le pasó nada son todas las cosas que tienen que estar para sí, sí para lograr un campeonato obviamente que Lucho la tuvo serías la cuarta avispa ¿no? Esteban, corregime eh Saldamando Esteban Ponce Cicconi ¿y vos? sí ahora bueno va a haber un montón más seguramente eh que está trabajando las que recuerdo ahora ¿no? o por lo contando el estival pasado que finalizó hace poquito y la tuya pues sí hasta ahora sí no sé si si ya se van a estar en las pruebas eh la avispa de el hubo de Smith ah bien no tenía creo que va a estar no estoy seguro pero yo estaba trabajando en eso así que pero sí tiene tiene trabajo tiene trabajo cuando habla de espera hablamos de Fernando Saldamando la cotorra para el que por ahí está escuchando no sabe bien qué fer Esteban bueno gracias como siempre por estar por la amabilidad te dejamos seguir trabajando en el taller ¿ya te vas para tu casa o hasta qué hora más o menos? no, no tenemos para un rato todavía ahora recién terminamos de laburar en el taller ahora están los chicos acá que me enfermaron en el chancho del MICE que ayer terminé con el braille y no me cortaba así que bueno ponerme a reparar esto y así que tenemos un rato más todavía ¿a qué hora se cena más o menos en la casa de Mancini? cerca de la medianoche ah bueno bien tu mujer algo no, ya sabe dónde se metió sí, bueno ya me conoce agradezco a la mujer que tengo que me bancan todos y nunca nunca un reproche así que en ese sentido estamos tranquilos excelente a las 10 de la noche arranca Esteban la comida a las 11 Esteban la comida y para que a las 12 caiga sí, bueno la manda Angie que me llame a mi hija para que yo no me enoje a Angie es imposible enojarse por ahí de ese lado tiene un poco más sí, sí, sí bueno, bien bien, bien bicha, es bicha es bicha llamalo a papá decíle que es idea tuya bien claro bueno, pero la familia es lo primero y como decís vos que te banquen esta locura tan linda del mille es fundamental sí, sí más vale es algo también que tiene que estar porque si tienes una mujer que está digámoslo en criollo rompiendo no me hace nada lindo así que por suerte en esa parte estoy muy tranquilo vamos, vamos que tenés buen menú hoy chao patito gracias bueno, gracias y bueno déjame agradecer primero a los chicos que son los que trabajan en el auto incansablemente lo que Pedro y lo que elaboraron en su último tiempo para poder tener la FIFA realmente elaboramos muchísimo a mi viejo obviamente que es la cabeza de todos a Fer a Fernando que estamos realmente los dos muy entupados muy malados con este nuevo proyecto a los publiciantes a Patricio por los motores a todos a todos los que mandaron mensajes después de las pruebas a los que fueron también a verme a todos un abrazo grande agradecerles por la buena onda por la buena predisposición y estar siempre ahí ayudándome para para lo que yo haga así que mandarles un abrazo grande pero como digo siempre agradecerles de arriba al auto poder devolverles todo lo que ellos hacen por mi hacerlo en la pista y poder devolverle alegría a toda esta gente que me sigue gracias Esteban bueno que siente bien el 7 bueno ojalá el número favorito bueno guarda ojalá que me dé que me dé el resultado que será por ahí empezamos gracias Patito abrazo grande como siempre un abrazo para vos chau hasta luego bueno Esteban Mancini uno de los grandes campeones de Médanos pero se fue para una escuadra para Luchito Franchi que todavía está festejando y Médanos sigue de fiesta y merecido por ellos Robert querido vamos a hacer agrupar todos los de fútbol que tenemos